Hola, atención a todos los pastores alrededor de todo el mundo. El Radio Megaluz Magalú está buscando un pastor con experiencia en la Santa Cena. Queremos hacer un video semanal muy corto, pero debe ser un pastor que tenga bien claro el sentido para poder orientar a todos los videoescuchas. Va a ser un video y también va a ser para la Radio Megaluz Magalú. Si usted tiene esa capacidad y se siente que puede cubrir este espacio, se lo estamos dando gratuitamente para que usted pueda hablarle a más de un millón de personas alrededor del mundo. Necesito que me envíe un video. No necesita ser profesional. Nosotros le vamos a decir cómo hacerlo. Aquí en el estudio vamos a generar diferentes software para que usted pueda salir profesional hacia el mundo y su país en español. Posiblemente va a haber una traducción en el inglés, si usted no domina esa lengua, para poder abarcar más personas. Esto está abierto alrededor de 10 días y voy a recibir los videos. No tiene que ser profesional, simplemente decirme por qué usted quisiera dar la palabra de Dios, cuál es su pensamiento acerca de la Santa Cena, si usted realmente lo va a canalizar como algo como dijo Jesús. Hagan esto para recordarme y también por la necesidad de tanta sanidad mundial, espiritual y física. Esa es la idea. Hace mucho que yo tengo esto en mente. Necesito a alguien que pueda cumplir. Van a ser tres o cinco minutos semanales. Se va a alargar los días domingos en mi canal de YouTube con más o menos unos mil subscribers y un montón de views. Y también tenemos el millón de personas que nos sigue a través del mundo en Radio Megaluz Magaluz. Si usted se siente con ese llamado de dar la Santa Cena, no importa en el país que esté, solo necesita un celular y yo le voy a decir personalmente cómo puede hacerlo como si fuera en un estudio. Porque siguiendo unas pautas que yo misma le voy a dar, usted aparecerá muy profesional como si fuera en estudio por medio de los software que nosotros disponemos. Que Dios le bendiga y espero su video.